¿Esto qué dice? Con las manos arriba, brincando, 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 brincando Que no le llegó, que no necesitamos No, que no se me he enamorado, enamorado No se lo hizo, pero no se ha fijado Y yo el enamorado, siempre está inspirado Y si de una hebra, sé que le encanta Y si de una hebra, sé que le encanta Y yo se enamorado de la movida, de la movida Ahora tiene novio en Barranquilla, en Barranquilla Y yo el enamorado, amigo, de toda la gente Y yo el enamorado, amigo, de toda la gente Ay, le gusta la sema y también le gusta la corriente El enamorado bastante, la natura tiene chiste Y también es constante, hasta conseguirla Y también es constante, vaya, vaya, vaya ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Brincado, brincado, brincado Brincado, 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 brincado ¡Ah! Y espero ver a todos con las manos arriba el soplamiento Dios los bendiga, gracias por la invitación, gracias por el cariño, las manos arriba Se formó el desorden, se formó el desorden Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va Se formó el desorden, se formó el desorden Y va, 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 y va Bueno mi gente, listo, vamos a hacer la recochita, la recochita, la recochita Con el culiquitaca, atención, atención Uy buena, me voy a poner por aquí yo, me caigo de mal Por aquí, por allá, por aquí, por allá, la gente por aquí arriba, eso ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Guliquita, gaje! ¡Guliquita, gaje! ¡Suscríbete! ¡Una bulla soplamiento! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene cafetillo! ¡Viene cafetillo! ¡Viene cafetillo! ¡Viene cafetillo! ¡Viene cafetillo! ¡Viene cafetillo! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Oye, Carlos Mario y María Claudia ¡Vive el amor! ¡Vive el amor! ¡Ringando locura! ¡Ringando locura! ¡Ringando locura! ¡Ringando locura! ¡Ringando locura!